Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar. A cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Y es que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Y del mundo a la paz sostendremos nuestro invito glorioso bendor. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó. Cuando en peligro reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece que tembló el heroísmo viril. Más que estrella la indómita y drama siempre activa la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava otras plantas ser libres habrá. Que si dono y artista eslucieron de un intruso señor al besté. Las carreras velen, campos fueron que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó. Donde el genio de Sánchez y Duarte hacer libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar de la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego emplear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león de las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón. Compatriotas más le hemos servida nuestra frente orgullosos de hoy más. Que Quixquella será destruida pero cierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir y es su escudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir. Libertad que a un señor que serena la victoria en tu carro triunfal y el clarín de la guerra resuena regolando su gloria inmortal. Libertad que los ecos se agiten sientas llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten libertad, libertad, libertad. El segundo de primaria aprendemos desde casa en el segundo de primaria aprendemos desde casa nos divertimos y jugamos aprendemos desde casa muy atentos siempre estamos aprendemos desde casa Hola mis niños y niñas qué emoción encontrarnos una vez más ya saben soy su maestra Yuheuri Torres de la misma manera saludamos a todos los padres y familiares que cada día están ahí acompañándoles en este proceso de enseñanza-aprendizaje Bienvenidos aquí ya vamos a estudiar hoy me siento feliz la clase va a empezar para ser campeones vamos a ser mejores vamos a estudiar que buena muerte aquí ya vamos a estudiar muy atentos seguir que vamos a empezar aprendemos en casa para iniciar nuestra clase del día de hoy algo muy importante que siempre te recuerdo debes higienizar tus manos utilizando gel antibacterial agua y jabón o simplemente alcohol presta mucha atención a esta clase porque podrás realizar las actividades 7 y 8 que se encuentran en la página 19 y 20 de tu cuadernillo vamos a prepararnos a la base de las manos acomodarnos sutiles todo el mundo sentado hay peor mensaje tranquilito quedarse muy contento y acento que ya comienza la clase cuando te laves las manos no olvides hacerlo bien es importante el jabón es importante el jabón y que te seces también cuando comienzo la clase hay que poner atención que no te pierdas lo que te dice el profesor a la base de las manos el día de ayer aprendieron sobre los oficios importantes ordenaron herramientas y contestaron preguntas sobre los oficios el día de hoy tendremos una hermosa experiencia donde hablaremos y compartiremos historias para contar y escribiremos nuestra propia historia algo muy divertido es que vamos a saber cuánta agua cabe en una cubeta también vamos a continuar aprendiendo sobre las descripciones de un cuento que ya hemos leído ¿recuerdas el cuento que leímos ayer? muy bien acompáñame a releer el cuento titulado los tres cerditos y el lobo feroz pero antes debemos responder las siguientes preguntas la primera pregunta es ¿de qué crees que trata el cuento? muy bien este divertido cuento trata de tres cerditos que viven en el bosque y deciden construir una casa para protegerse del lobo feroz vamos a leer la segunda pregunta ¿saben qué es un cerdo? ¡sí! yo estoy segura que tú sabes lo que es un cerdo exactamente un cerdo es un animal gordo su piel es rosada es criado en granja para ser consumido como alimento y ¿sabes qué es un lobo? ¡sí! muy bien el lobo es un animal parecido a un perro pero con una diferencia es un animal muy peligroso le encanta comer cerdos y también vive en el bosque ahora sí vamos a leer este divertido cuento los tres cerditos todos bien sentados todos muy atentos porque ahora vamos a contar un cuento mis niños y niñas en estos momentos vamos a escuchar la lectura del divertidísimo cuento los tres cerditos presta mucha atención había una vez tres cerditos que eran hermanos y se fueron por el mundo a buscar fortuna los tres cerditos les gustaba la música y cada uno de ellos tocaba un instrumento el más pequeño tocaba la flauta el mediano el violín y el mayor tocaba el piano su vida podría ser tranquila y feliz de no ser por el lobo feroz que siempre que tenía hambre intentaba comérselos construiremos una casa así podremos meternos dentro cuando venga el lobo y estaremos a salvo de sus fauces dijo el mayor de ellos a los otros dos les pareció una buena idea y se pusieron manos a la obra cada uno construyendo su casita la mía será de paja dijo el más pequeño la paja es blanda y se puede sujetar con facilidad terminaré muy pronto y podré ir a jugar el hermano mediano decidió que su casa sería de madera puedo encontrar un montón de madera por los alrededores explicó a sus hermanos construiré mi casa en un santiamén con todos estos troncos y me iré también a jugar el mayor decidió construir su casa con ladrillos aunque me cueste mucho esfuerzo será muy fuerte y resistente y dentro estaré a salvo del lobo le pondré una chimenea para asar las bellotas y hacer caldo de zanahorias cuando las tres casitas estuvieron terminadas los cerditos cantaban y bailaban en la puerta felices por haber acabado con el problema no nos comerá el lobo feroz no nos comerá el lobo feroz en casa no puede entrar el lobo feroz en casa no puede entrar el lobo feroz detrás de un árbol grande surgió el lobo rugiendo de hambre y gritando cerditos los voy a comer cada uno se escondió en su casa pensando que estaban a salvo pero el lobo feroz se encaminó a la casita de paja del hermano pequeño y en la puerta aulló soplaré y soplaré y la casita derribaré y sopló con todas sus fuerzas sopló y sopló y la casita de paja se vino abajo el cerdito pequeño corrió lo más rápido que pudo y entró en la casa de madera del hermano mediano no nos comerá el lobo feroz no nos comerá el lobo feroz en casa no puede entrar el lobo feroz en casa no puede entrar el lobo feroz cantaban desde dentro los cerditos de nuevo el lobo más enfurecido que antes al sentirse engañado se colocó delante de la puerta y comenzó a soplar y soplar soplaré y soplaré y la casita derribaré la madera crujió y las paredes cayeron cayeron y los dos cerditos corrieron a refugiarse en la casa del ladrillo del mayor no nos comerá el lobo feroz no nos comerá el lobo feroz cantaban los cerditos el lobo el lobo estaba realmente enfadado y hambriento y ahora deseaba comerse a los tres cerditos más que nunca y frente a la puerta abramó soplaré y soplaré y la puerta derribaré y se puso a soplar tan fuerte como el viento de invierno sopló y sopló pero la casita de ladrillos era muy resistente y no conseguía su propósito decidió trepar por la pared y entrar por la chimenea se deslizó hacia abajo y cayó en el cardero donde el cerdito mayor estaba hirviendo sopa de nabos escaldado y con el estómago vacío salió huyendo hacia el lago los cerditos no le volvieron a ver el mayor de ellos regañó a los otros dos por haber sido tan perezosos y poner en peligro sus propias vidas y si algún día vas por el bosque y ves tres cerdos sabrás que son los tres cerditos porque les gusta cantar no nos comerá el lobo feroz no nos comerá el lobo feroz en casa no puede entrar el lobo feroz en casa no puede entrar el lobo feroz y colorín colorado este cuento ha terminado muy bien hemos terminado de leer el cuento a los tres cerditos ¿te ha gustado el cuento? ¡sí! que bueno que te ha gustado ahora vas a tomar tu lápiz y tu cuaderno y vas a responder las preguntas escribirás tus respuestas en tu cuaderno si sientes que las respuestas son muy largas puede complementar tu escritura con un dibujo referente al cuento que terminamos de leer la primera pregunta es ¿de qué trata el cuento que terminamos de leer? muy bien el cuento trata de tres cerditos que eran hermanos y se fueron al bosque a vivir construyeron cada uno una casa para protegerse del lobo ¿y cuáles son los personajes del cuento? excelente los personajes son los tres cerditos y el lobo feroz ¿en qué ambiente se desarrollaba esta historia? esta historia se desarrolla en el bosque ¿y sabes lo que es un bosque? ¡sí! muy bien un bosque es una extensión de terreno poblada densamente por árboles ¿y cómo termina este cuento? muy bien este cuento termina cuando el lobo decide deslizarse por la chimenea ¿y dónde cayó el lobo? muy bien el lobo cayó dentro de la olla que estaban hirviendo nabos muy bien mis niños ya sé que te gusta mucho escuchar historias soy tu profe verónica de segundo de primaria y estoy aquí para recordarte el uso de la mascarilla en lugares públicos y concurridos por personas si tu mascarilla es de tela lávala diariamente para mantenerla higiénica el COVID-19 es altamente contagioso recuerda usando la mascarilla te proteges y proteges a los demás si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido contáctanos al correo electrónico info info arroba minerv.gov.do nuestra página web ministeriodeducacion.gov.do nuestro facebook ministerio de educacion rd twitter educacion rd instagram educacion rd youtube ministerio de educacion y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700 recuerda que aprendemos en casa preservando la salud formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19 retire las prendas de las manos y la muñeca anillos reloj pulsera utilice jabón abra la llave y jabónese bien las manos y entrelace y frote los dedos frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras elimina el jabón seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zapacón la prevención está en tus manos juntos contra el coronavirus el segundo de primaria aprendemos desde casa nos divertimos y jugamos aprendemos desde casa muy atentos siempre estamos aprendemos desde casa vamos a prepararnos a lavarse las manos acomodarnos sutiles todo el mundo sentado a lavarse las manos que bueno que continúas ahí vamos a continuar aprendiendo con el cuento los tres cerditos en estos momentos vamos a realizar una divertidísima actividad vamos a construir con plastilina o con masilla los personajes del cuento para esto vamos a utilizar masilla de diferentes colores vamos a empezar voy a utilizar la masilla rosada voy a formar un círculo con las palmas de mi mano le doy vuelta uno bien la masilla muy bien luego que ya tengo formada mi círculo lo voy a aplastar también utilizando mis manos le voy a dar forma circular para formar la cara del cerdito debe quedarme bien redondita muy bien utiliza tus dedos para dar forma circular muy bien debe quedarte más o menos así luego que ya tengo formada lo que será la cara del cerdo voy a proceder con este color masilla color blanco tú puedes utilizar el color que más te gusta pero yo voy a utilizar el blanco y voy a formar el hocico para el hocico tomaré un poco de masilla un poquito menos y también le daré forma circular esta actividad es muy fácil de hacer lo único que tienes que utilizar es tus manos y las masillas vamos a darle forma muy bien ya tengo lo que será el hocico voy a utilizar unas partecitas mas pequeñas muy bien formo circulitos pequeños para simular el hocico ya tengo mis circulitos pegados ahora voy a tomar un lápiz para hacer los hoyitos del hocico muy bien ahora voy a proceder a hacer las orejas tomo mi masilla le doy formita con los dedos estoy formando las orejas parecida a los pétalos de las rosas esta oreja me quedo un poco más grande vamos a sacar un poco de la masilla para que quede del mismo tamaño para esta actividad puedes pedir ayuda a tus padres o a cualquier persona que te acompañe muy bien ya tengo mis orejas y el hocico que le falta a mi cerdito exactamente le faltan los ojitos y para esto también voy a utilizar pequeños circulitos de masilla blanca como te dije al principio puedes utilizar el color de masilla que más te guste muy bien ya hemos terminado de formar nuestro cerdito como quedo a mi me parece que quedo muy bonito en casa puedes hacer esta misma actividad si se te resulta muy difícil puedes pedir ayuda a tus padres ahora vamos a continuar divirtiéndonos vamos a dibujar el lugar donde se desenvuelve la historia recuerda en que lugar es que se desenvuelve esta historia muy bien es en el bosque vamos a dibujar un bosque vamos a recoger la masilla nuestro cerdito lo vamos a colocar por aquí para tener espacio voy a tomar una de estas hojas voy a tomar el color amarillo para que nuestro dibujo se pueda observar mejor se pueda apreciar mejor y voy a dibujar el bosque voy a tomar el color marrón porque lo primero que voy a hacer es un árbol y voy a empezar por el tronco como los troncos de los árboles tiene un color parecido al marrón este es el que voy a utilizar trazo mi línea recta simulando el tronco del árbol luego voy a coger el color verde para simular las hojas del árbol ese color sin salirme de las líneas de este lado también haré otro árbol un poquito más pequeño muy bien y dibujaré las hojas muy bien ahora vamos a dibujar las casitas de los tres cerditos voy a dibujar una casita de color naranja dibujaré la puerta y dos ventanitas voy a dibujar la siguiente de color rojo ponerla por aquí muy bien yo estoy dibujando las casas de esta forma pero tú puedes utilizar tu creatividad y hacerla como más te guste o como puedas si necesitas pedir ayuda puedes hacerlo por último dibujaré una casa de color azul o este azul vamos a ver muy bien vamos a ponerle la puerta muy bien ya hemos terminado de realizar nuestros dibujos por aquí tenemos el bosque que es el lugar donde se desarrolla nuestra historia y tenemos la carita de uno de los cerditos te ha gustado esta actividad verdad que es muy divertido recrear las historias del cuento que bueno que te ha gustado ahora diviértete en casa escribiendo y dibujando y dibujando historias vamos a crear algo muy especial vamos a crear algo muy 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 especial mis niños y niñas en estos momentos te invito a que me acompañes a crear una nueva versión del cuento los tres cerditos para esto vamos a completar los espacios en blanco con palabras que sustituyan las del cuento original vamos a empezar leyendo y en cada espacio en blanco vamos a pensar qué palabra podemos escribir vamos a comenzar leyendo en pleno corazón del ¿qué palabra cree que podemos poner en ese espacio? muy bien en pleno corazón del campo escribimos campo vivían tres pajaritos pa jajaritos vivían tres pajaritos que eran hermanos su vida en la calle su vida en la calle era muy tranquila y divertida paseaban a menudo cantaban y jugaban sin parar sin embargo siempre les acechaba un peligro el gato escribimos gato muy bien un día el pajarito un día el pajarito mayor les hizo una propuesta a sus hermanos y si construimos un un nido nido donde donde podamos sentirnos seguros de las amenazas de ese gato muy bien gato los hermanos estuvieron de acuerdo y cada uno construyó su propia nido excelente nido el más pequeño decidió hacerlo de funda muy bien escribimos funda ya que era muy blanda y se podía sujetar con facilidad el hermano mediano hizo su nido nido de ramas ramas pues había muchos árboles árboles había muchos árboles por los alrededores así terminarían en un santiamén y podrían jugar a diferencia de sus hermanos el pajarito el pajarito mayor decidió construir su nido decidió construir su nido con arcilla con arcilla era consciente de que necesitaría mucho esfuerzo y que tendría que invertir más tiempo que sus hermanos pero tendría un nido un nido más fuerte y resistente de esa manera estaría a salvo del gato cuando los tres nidos cuando los tres nidos estuvieron terminados los pajaritos cantaron y bailaron felices pues ya no tendrían que preocuparse nunca más por las amenazas del gato escribimos gato sin embargo apareció el gato gato estos salieron corriendo hacia sus nidos muy bien pensando que allí estarían a salvo el pajarito el pajarito se dirigió al nido de su hermano más pequeño el gato sopló con todas sus fuerzas hasta que el nido se vino abajo el pajarito el pajarito pequeño tuvo que salir corriendo para protegerse en la casa de su hermano mediano el gato gato lo lo persiguió donde los pajaritos pajaritos los pajaritos cantaban felices por haber escapado de una vez arremetió contra la puerta para intentar entrar al ver que no podía furioso comenzó a soplar con todas sus fuerzas pero el nidito que parecía tan fuerte se cayó como si fueran hojas secas los pajaritos pa ja li tos los pajaritos salieron disparados hacia él nido nido de su hermano mayor con un hambre atroz el gato persiguió a los pajaritos pajaritos hasta la casa del hermano mayor escribimos los pajaritos cantaban y bailaban de alegría hasta que escucharon al gato intentando abrir la puerta el gato se alejó y comenzó a soplar sobre la casa casa sopló una y otra vez pero a diferencia de los nidos anteriores este era muy resistente y no consiguió derribarlo sopló y sopló hasta que se cansó salió disparado por el campo de nabo y se volvió vegetariano muy bien mis niños y niños hemos completado nuestra nueva versión del cuento los tres cerditos ahora vamos a leerlo para así poder colocarle el título vamos a empezar a leer en pleno corazón del campo vivían tres pajaritos que eran hermanos su vida en la calle era muy tranquila y divertida paseaban a menudo cantaban y jugaban sin parar sin embargo siempre les acechaba un peligro el gato un día el pajarito mayor les hizo una propuesta a sus hermanos y si construimos un nido donde podamos sentirnos seguros de las amenazas de ese gato los hermanos estuvieron de acuerdos y cada uno construyó su propio nido el más pequeño decidió hacerla de funda ya que esta era muy blanda y se podía sujetar con facilidad el hermano mediano hizo su nido de ramas pues había muchos árboles por los alrededores así terminarían en un santiamén y podrían jugar a diferencia de sus hermanos el pajarito mayor decidió construir su nido con arcilla era consciente de que necesitaría mucho esfuerzo y que tendría que invertir más tiempo que sus hermanos pero tendría un nido más fuerte y resistente de esa manera estaría a salvo del gato cuando los tres nidos estuvieron terminados los pajaritos cantaron y bailaron felices pues ya no tendrían que preocuparse nunca más por las amenazas del gato sin embargo apareció el gato estos salieron corriendo hacia sus nidos pensando que allí estarían a salvo el pajarito se dirigió al nido de su hermano más pequeño el gato sopló con todas sus fuerzas hasta que el nido se vino abajo el pajarito pequeño tuvo que salir corriendo para protegerse en la casa de su hermano mediano el gato lo persiguió donde los pajaritos cantaban felices por haber escapado de una vez arremetió contra la puerta para intentar entrar al ver que no podía furioso comenzó a soplar con todas sus fuerzas pero el nidito que parecía tan fuerte se cayó como si fueran hojas secas los pajaritos salieron disparados hacia el nido de su hermano mayor con un hambre atroz el gato persiguió a los pajaritos hasta la casa de su hermano mayor los pajaritos cantaban y bailaban de alegría hasta que escucharon al gato intentando abrir la puerta el gato se alejó y comenzó a soplar sobre la casa sopló una y otra vez pero a diferencia de los nidos anteriores este era muy resistente y no consiguió derribarlo sopló y sopló hasta que se cansó salió disparado por el campo de nabo y se volvió vegetariano que hermosa nos ha quedado esta nueva versión del cuento los tres cerditos ahora vamos a pensar en el título que le podemos poner vamos a pensar un poco podría ser el gato maullador o tal vez podría ser el gato volador vamos a pensar un poco podría ser los tres pajaritos qué te parece ese título ah ya sé vamos a ponerle los tres pajaritos que se libraron del gato por aquí tenemos el título de nuestro cuento vamos a leerlo los tres pajaritos que se libraron del gato muy bien mis niños y niñas qué hermoso nos ha quedado nuestro cuento mis niños y niñas continuamos aprendiendo y divirtiéndonos en este día de clase en estos momentos te invito a observar estos envases que tengo en pantalla lo conoces has utilizado estos envases en tu casa pues es tiempo de que con la persona que te acompañe busque estos envases porque la actividad que vamos a realizar a continuación será muy divertida hola soy tu profesora Vilcia Álvarez de segundo de primaria y quiero que sepas que por la pandemia debemos de guardar el distanciamiento físico el COVID-19 es una enfermedad muy contagiosa estamos separados físicamente pero esto nos ayudará a mantenernos sanos protegiéndonos nosotros podemos proteger a los demás ah y recuerda siempre utilizar tu mascarilla si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido contáctanos al correo electrónico info arroba miner punto gov punto do nuestra página web ministeriodeducacion punto gov punto do nuestro facebook ministeriodeducacion rd twitter educacion rd instagram educacion rd youtube ministeriodeducacion y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700 recuerda que aprendemos en casa preservando la salud sabes como usar el cuadernillo de aprendizaje en el hogar aquí te mostramos como cada mes recibirás un cuadernillo como este donde encontrarás el plan mensual de actividades y asignaciones para aprender juntos en casa durante 4 semanas es un conjunto de actividades para trabajar juntos en casa durante todo el mes en este plan encontrarás todas las indicaciones que guiarán el aprendizaje de tu hija o hijo y además aquellas asignaciones que deberán enviar al maestro para recibir retroalimentación de lo aprendido y motivación para seguir aprendiendo no te preocupes los estudiantes de distintos grados trabajarán el mismo tema cada mes los pequeños con tareas más simples y los más grandes con tareas más complejas la meta es que todos trabajen a la par en la misma mesa y se acompañen en este viaje de aprendizaje cada día requiere al menos dos horas de trabajo concentrado en el aprendizaje según la realidad de cada hogar deberán definir cuáles son los mejores horarios para aprender todos juntos sencillo procura leer desde el principio hasta el final todas las actividades de la semana y si todavía tienes dudas no olvides que podrás consultar lo que necesites a los docentes de tus hijos en el segundo de primaria aprendemos desde casa en el segundo de primaria aprendemos desde casa nos divertimos y jugamos aprendemos desde casa muy atentos siempre estamos aprendemos desde casa vamos a prepararnos a lavarse las manos a como de los útiles todo el mundo sentado a lavarse las manos continuamos aprendiendo en este día de clase en estos momentos vamos a conocer las medidas de capacidad por aquí tengo algunos envases que te mostré que te mostré antes estos envases lo utilizamos en nuestra casa tenemos un cartoncito de jugo que contiene 500 mililitros también una taza que contiene 250 mililitros otro cartón de jugo un poquito más grande este contiene medio litro una botellita de agua que la usamos para hidratarnos tiene 16 onzas esta un poquito más grande contiene un litro un galón que contiene 3.79 litros eso equivale a 4 litros y un botellón de agua que estoy segura que en casa debes de tener este botellón de agua contiene 5 galones en casa te invito que con la persona que te acompaña verifiques cuál de estos envases contiene más líquido o sea en cuál de ellos cabe más líquido te daré unos minutos para que lo puedas comprobar ¿ya lo comprobaste? ¡Sí! seguro te pasó igual que a mí en el botellón utilizamos más agua para llenarlo que en los demás envases ¿sabías que los envases como esto que te acabo de mostrar traen una etiqueta que dice la cantidad de líquido que pueden contener ¿sabes lo que es una etiqueta? ¡Sí! vamos a recordar hola soy Larry Mar las etiquetas de los productos son impresiones que envuelven al producto en una cinta de información útil para el cliente con la que se puede conocer las características que tiene así como fecha de elaboración y de vencimiento ya conocimos la capacidad de algunos envases que utilizamos en nuestra casa y aprendimos que un galón es igual a cuatro litros vamos a contar uno dos tres y cuatro un galón es igual a cuatro litros uno dos tres y cuatro litros también conocimos que un litro es igual a cuatro tazas un litro es igual a cuatro tazas una dos tres y cuatro ahora vamos a completar este ejercicio la primera oración dice con un litro de agua puedo llenar ¿cuántas tazas crees que podemos llenar con un litro de agua? exactamente podemos llenar cuatro tazas escribimos el número cuatro muy bien la segunda dice con medio galón de agua puedo llenar ¿cuántos litros podemos llenar con medio galón de agua? excelente podemos llenar dos litros escribimos el número dos continuamos con ocho tazas de agua puedo llenar ¿cuántos litros podemos llenar con ocho tazas de agua? muy bien podemos llenar dos litros número dos y por último con un galón de agua puedo llenar ¿cuántas tazas podemos llenar con un galón de agua? muy bien podemos llenar dieciséis tazas excelente hemos completado correctamente nuestras oraciones soy tu profe verónica de segundo de primaria y estoy aquí para recordarte el uso de la mascarilla en lugares públicos y concurridos por personas si tu mascarilla es de tela lávala diariamente para mantenerla higiénica el COVID-19 es altamente contagioso recuerda usando la mascarilla te proteges y proteges a los demás si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido contáctanos al correo electrónico info arroba minier punto gov punto do nuestra página web ministerio de educación punto gov punto do nuestro facebook ministerio de educación rd twitter educación rd instagram educación rd youtube ministerio de educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700 recuerda que aprendemos en casa preservando la salud recuerda que en el canal para los padres queremos ayudarte en todo este proceso de educación desde la casa acompáñanos te seguimos orientando en el canal de padres de la comunidad educativa del ministerio de educación queremos entrar a tu casa para que para ayudarte en todo este proceso formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19 retire las prendas de las manos y la muñeca anillos reloj pulsera utilice jabón abre la llave y jabónese bien las manos y entrelace y frote los dedos frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras elimina el jabón seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zapacón la prevención está en tus manos juntos contra el coronavirus en segundo de primaria aprendemos desde casa en segundo de primaria aprendemos desde casa nos divertimos y jugamos aprendemos desde casa muy atentos siempre estamos aprendemos desde casa vamos a prepararnos a lavarse las manos acomodarnos sutiles todo el mundo sentado a lavarse las manos qué bueno que continúas ahí mis niños y niñas les cuento que tengo una amiga que se llama Tamaris ella está construyendo una casa y necesita de nuestra ayuda ella tiene seis trabajadores en la casa y quiere saber cuántos litros de agua consumen los trabajadores al día si cada trabajador se toma cuatro vasos de agua dos en la mañana y dos en la tarde para poder ayudarla es importante recordar que un litro de agua equivale a cuatro vasos vamos a realizar el siguiente ejercicio para dar respuesta a mi amiga Tamaris acompáñame vamos a sumar el número cuatro seis veces ¿sabes por qué sumamos el número cuatro porque el cuatro equivale a la cantidad de vasos que se toman los trabajadores entonces cuatro más cuatro más cuatro más cuatro cuatro más cuatro cuatro muy bien ya tenemos colocado el número cuatro vamos a contar para verificar que hayan seis uno dos tres cuatro cinco y seis exactamente tenemos seis número cuatro recuerda que deben ser seis porque son seis trabajadores ahora vamos a sumar ¿qué cantidad obtenemos al sumar seis veces el número cuatro puedes darme la respuesta así es cuando sumamos el número cuatro seis veces la respuesta es veinticuatro colocamos nuestro signo de igual y el número veinticuatro muy bien refresquemos nuestra memoria el número cuatro sumado seis veces es igual a veinticuatro ya tenemos la respuesta pero mi amiga tiene otra pregunta ¿cuántos litros de agua ella necesita si los trabajadores consumen el doble al día por ejemplo dijimos que los trabajadores consumen veinticuatro vasos de agua podemos decir que veinticuatro es igual a seis litros de agua para saber el doble de agua que los trabajadores consumirían el día es muy fácil solamente tenemos que sumar dos veces el número seis por ejemplo seis más seis que es igual a doce y ya tenemos nuestra respuesta ahora acompáñame a observar la siguiente tabla por aquí tenemos esta tabla con los resultados que ya hemos obtenido cantidad de trabajadores cantidad de agua un trabajador cuatro vasos que equivale a un litro seis trabajadores veinticuatro vasos que equivalen a seis litros doble de vasos de agua por trabajadores doce que equivalen a cuarenta y ocho vasos y cuarenta y ocho vasos equivalen a doce litros muy bien mis niños y niñas ya hemos ayudado a mi amiga a resolver el problema a mi me gusta contar que divertido es contar también suma y restar a mi me gusta contar mis niños y niñas ven como estoy vestida si sabes de que personaje estoy vestida si estoy vestida de científico estoy vestida de esta forma porque en estos momentos vamos a realizar un experimento vamos a relacionar volumen y capacidad para esto vamos a necesitar una taza marcada en medidas vamos a utilizar también un poco de agua un este envase para verter el agua en la taza que no se derrame vamos a utilizar también dos vasos de diferentes tamaños utilizaremos colores rojo y amarillo tengo por aquí pero voy a utilizar el amarillo porque es mi color favorito y unos palitos que lo voy a utilizar para mover el agua muy bien vamos a empezar para esto voy a coger mi taza la pondré aquí voy a echar un poco de agua hasta 100 mililitros con mucho cuidado muy bien ahora voy a coger mi colorante echaré un poco y moveré con el palito el agua la voy a echar en este primer vaso observa muy bien porque después tendrás que responder algunas preguntas voy a hacer el mismo procedimiento echaré agua hasta 100 mililitros hasta 100 mililitros echaré agua un poco de colorante y lo muevo y lo voy a echar en el segundo vaso para realizar este experimento como siempre te digo puedes pedir ayuda a tus padres ok mis niños y niñas ya tenemos la misma cantidad de agua en los dos vasos ahora vamos a comprobar cuál de los dos vasos se ve más lleno vamos a observar vamos a pegar los dos vasos para que así pueda diferenciar ¿pudiste observar? ¡sí! pues si lo has hecho vamos a responder estas preguntas tenemos la primera pregunta que dice ¿el agua en cada uno de los recipientes ha alcanzado el mismo nivel? ¿sí o no? ¿cuál es la respuesta? ¡no! muy bien la respuesta es no vamos a marcar con una X donde dice no vamos a seguir con la próxima pregunta ¿cuál de los vasos está más lleno? ¿el vaso grande? ¿el vaso pequeño? ¿cuál de los dos piensas que está más lleno? muy bien está más lleno el vaso pequeño vamos a marcar con una X el vaso pequeño pero ¿sabes por qué el vaso pequeño se ve más lleno a pesar de que los dos vasos tienen la misma cantidad de líquido? muy bien el vaso pequeño se ve más lleno por la razón que es más pequeño vamos a continuar con la siguiente pregunta ¿ambos vasos están iguales? ¡no! así es no están iguales y escribimos la palabra no muy bien mis niños y niñas ya hemos completado este experimento lo has hecho muy bien ¿qué día más emocionante y divertido el de hoy ¿verdad que sí mis queridos niños y niñas? ¡sí! el día de hoy aprendimos muchas cosas nuevas y muy importantes aprendimos sobre las unidades de capacidad conocimos algunos recipientes que utilizamos en nuestra casa además modelamos en masilla los personajes de un divertidísimo cuento que leímos titulado los tres cerditos también creamos nuestra propia versión de este divertido cuento ¿te divertiste el día día de hoy? ¡sí! qué bueno que te haya gustado la clase de hoy para despedirnos vamos a cantar una hermosa canción que dice así me he divertido hoy cantando y bailando voy nuestro día terminó diremos todos adiós con una mano arriba adiós adiós la otra manita arriba adiós adiós moviendo los piecitos adiós adiós mandando muchos abrazos y besitos por montón adiós adiós nos vemos pronto hoy extrañate cortate bien y que descanses que después vamos a jugar todos juntos a jugar otra vez vamos a estudiar todos juntos a estudiar otra vez vamos a reír otra vez vamos a soñar otra vez vamos a aprender a encontrar la felicidad otra vez vamos a reír otra vez vamos a soñar otra vez vamos a aprender porque juntos podemos más